MÉXICO, NOTIMEX Guión El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, prevé que la tormenta tropical Vicente, que esta madrugada se localiza al sur del estado de Chiapas, tendrá un movimiento errático y lento al oeste-suroeste durante el fin de semana. Su nubosidad favorece el temporal de lluvias y tormentas acompañadas de descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en el sureste de México. El SMN señaló que el sistema se ubicaba a las 4 horas, 9 GMT, o a 130 kilómetros, KM, al suroeste de Tapachula, Chiapas y a 330 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. El meteoro se desplaza de oeste a noroeste a 11 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, y rachas de 85 kilómetros por hora, KM barra H. Vicente favorece el potencial de tormentas puntuales mayores a 250 milímetros en el sur de Veracruz, puntuales torrenciales en Oaxaca, tormentas puntuales intensas en Chiapas, tormentas puntuales muy fuertes en Tabasco. También ocasionó oleaje de 2 a 3 metros, con posible formación de trombas marinas frente a las costas de Oaxaca y Chiapas.